Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueló su jugo Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueló su jugo Poderoso, en majestad y reino Poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso Un gran arco iris corona su ser Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Él es el cordero, que pudo vencer Él es el primero, él es el puestré Y a rojas coronas, me lanza de miel Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso En cuanto a estar el imperio, poderoso En cuanto a estar el imperio En cuanto a estar el imperio